Bueno, bueno, hola, sonido. Vamos a presentar esta noche a un colaborador de restaurante Apolo, del Apolo de Ciudad Jardín, que es un colaborador que le jala la música, le hace a la música, la música del pueblo, la música, ¿cómo llamamos? Carranguera. Música popular y parrandera. Música popular y parrandera, el hombre trajo sus vistas y se va a lanzar esta noche. Así que, con ustedes, el de la Tebaida, de Ceilán Valle, Jorge Amariles. Música Señores, yo soy el gallo, yo soy el rey de los gallineros. Música Para poder tener sexo siempre me toca trotar primero. Música Y no es que sea presumido, pero tampoco es que sea tan feo. ¿Por qué le temen al sexo? Si es la octava maravilla. ¿O será porque ya saben que yo lo tengo como el de Asprilla? Música Por más gallinas que hayan en un galpón o en un gallinero. Música En un día les doy la vuelta, eso no se ve sino el polvero. Música La gallina más promiscua me dijo a ti no te tengo miedo. Música Yo las invito a comer y ahí si se acercan son muy queridas. Música Para sacarles los gases me hacen correr esas malpades. Música Parece que me temieran y yo como las deseo. Música Y no es que sea presumido, pero tampoco es que sea tan feo. Música Música Llegó una gallina nueva y la perseguí casi todo el día. Música Nada que podía pisarla, que de verdad casi corría. Música Música Por fin le pude echar mano y le dejé ardiendo hasta el guarguero. Música Yo me acerco y se los pido y ahí mismo salen despavoridas. Música Yo no sé para qué corren si siempre alcanzo a esas malpades. Música Parece que me temieran y yo como las deseo. Y no es que sea presumido, pero tampoco es que sea tan feo. Música Porque le temen al sexo, si es la octava maravilla. Música O será porque ya saben que yo lo tengo como el de Asprilla. Música Muchas gracias. Música 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 Música